¡Vamos! ¡Vamos a América! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos! ¡Vamos a América! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos! ¡Vamos a América! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos a América! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos a Europa! ¡Vamos a Europa! ¡Vamos a Europa! Solo que hagan lo que saben hacer, que se concentren y que no pierdan la cabeza, que sigan el sistema de juego y con eso. Un, tres, dos, favor, América.